Yeah, oh yeah Huele risa, tú te hueles hasta la ceniza Tengan cuidado que ando montada con Anaísa Con una nota que no puedo ni aguantar la risa Y aunque tengan mis problemas siempre tengo una sonrisa Tenía un tiempo y desaparecía Y volví como dice Kiko con la pampara prendía Y no lo encuentre, no me importa quién se vaya de mi vida Que sigan su camino sin volverse pa' mi vida And all y all bitches do is talk shit Pero por qué cuando me tienen cara a cara Y I don't say shit Se vuelven silent y I don't know shit Si no hay na' que hablar de ti se inventan algo Shut the fuck up Yo te ilusión loco por tenerme Pero si me tuvieran a sola no sabrían satisfacerme Ella lo será él por el quererme Y él lo será ella porque media pajar y quiere comerme Hasta en peor 10 me gusta la velocidad Pero na' ni nadie a mí me pone rápida Y yo hace un tiempo no abré ni un libro Pero todos los días un hombre diferente le abre la pierna No me categoricen, no soy popi ni soy guagua guá Soy del más allá como lo le dije na' Toca y'all bitch